7 de diciembre hoy celebramos a san ambrosio arzobispo de milán y doctor de la iglesia san ambrosio que así como tu palacio de arzobispo estaba siempre abierto para que entraran todos los necesitados de ayudas materiales o espirituales que así también cada uno de nosotros estemos siempre disponibles para hacer todo el mayor bien posible a los demás ambrosio significa inmortal este santo es uno de los más famosos doctores que la iglesia de occidente tuvo en la antigüedad junto con san agustín san jerónimo y san león nació entre viris sur de alemania en el año 340 su padre que era romano y gobernador del sur de francia murió cuando ambrosio era todavía muy niño y la madre volvió a roma y se dedicó a darle al hijo la más exquisita educación moral intelectual artística y religiosa el joven aprendió griego llegó a ser un buen poeta se especializó en hablar muy bien en público y se dedicó a la abogacía las defensas que hacía de los inocentes ante las autoridades romanas eran tan brillantes que el alcalde de roma lo nombró su secretario y ayudante principal y cuando apenas tenía 30 años fue nombrado gobernador de todo el norte de italia con residencia en milán cuando su formador en roma lo despidió para que fuera a posicionarse de su alto cargo dijo traté de gobernar más como un obispo que como un gobernador y así lo hizo en la gran ciudad de milán ambrosio se ganó muy pronto la simpatía del pueblo más que un gobernante era un padre para todos y no negaba un favor cuando en sus manos estaba el poder hacerlo y sucedió que murió el arzobispo de milán y cuando se trató de nombrarle sucesor el pueblo se dividió en dos bandos unos por un candidato y otros por otro ambrosio temeroso de que pudiera resultar un tumulto y producirse violencia se fue a la catedral donde estaban reunidos y empezó a recomendarles que procedieran con calma y en paz y de pronto una voz entre el pueblo gritó ambrosio obispo ambrosio obispo inmediatamente todo aquel gentío empezó a gritarle lo mismo ambrosio obispo los demás obispos que estaban allí reunidos y también los sacerdotes lo aclamaron como nuevo obispo de la ciudad él se negaba a aceptar pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto diciendo que ambrosio debía aceptar ese cargo desde entonces no piensa sino en instruirse lo más posible para llegar a ser un excelente obispo se dedica por horas y días a estudiar la santa biblia hasta llegar a comprender maravillosamente lee los libros de los más sabios escritores religiosos como san basilio y san gregorio nacio seno y una vez ordenado sacerdote y consagrado obispo empieza su gran tarea instruir al pueblo en su religión sus sermones comienzan a volverse muy populares entre sus oyentes hay uno que no le pierde la palabra y ese era san agustín este se queda profundamente inspirado por la personalidad venerable y tan amable que tiene el obispo ambrosio y al fin se hace bautizar por él y empieza una vida santa san ambrosio era prácticamente el único que se atrevía a oponerse a los altos gobernantes cuando estos cometían injusticias escribía al emperador y a las altas autoridades corrigiéndole sus errores el emperador valentino le decía en una carta nos agrada la valentía con que se sabe decirnos las cosas no deje de corregirnos sus palabras nos hacen mucho bien cuando la emperatriz quiso quitarles un templo a los católicos para dárselo a los herejes ambrosio se encerró con todo el pueblo en la iglesia y no deja entrar allí a los invasores oficiales el emperador de ese tiempo era teodosio un creyente católico gran guerrero pero que se dejaba llevar por sus arrebatos de cólera un día los habitantes de la ciudad de tesalónica mataron a un empleado del emperador y este envió a su ejército y mató a siete mil personas esta noticia conmovió a todos san ambrosio se apresuró a escribirle una fuerte carta al mandatario diciendo eres humano y te has dejado vencer por la tentación ahora tienes que hacer penitencia por este gran pecado el emperador le escribió dios perdonó a david luego a mí también me perdonará y nuestro santo le contestó ya que has imitado a david en cometer un gran pecado imítalo ahora haciendo una gran penitencia como la que él hizo teodosio aceptó pidió perdón hizo grandes penitencias y en el día de la navidad del año 390 san ambrosio lo recibió en la puerta de la catedral de milán como pecador arrepentido después ese gran general murió en brazos de nuestro santo el cual en su oración fúnebre exclamó siendo la primera autoridad civil y militar aceptó hacer penitencia como cualquier otro pecador y lloró su falta toda la vida san ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo cuando tuvo que estarse encerrado con todos sus fieles durante toda una semana en un templo para no dejar que se le regalaran a los herejes aprovechó esas largas horas para enseñarles muchas canciones religiosas compuestas por el mismo este gran sabio compuso muy bellos libros explicando la santa biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad el viernes del año 397 a la edad de 57 años murió plácidamente exclamando he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez esto lo escribía san agustín su gran alumno hoy llegamos esta oración a san ambrosio para pedir su ayuda señor mío jesucristo me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua por eso señor de bondad y de poder con miserias y temores me acerco a ti fuente de misericordia y de perdón vengo a refugiarme en ti que has dado la vida por salvarme antes de que llegues como juez a pedirme cuentas escúchame pues entero en ti ten compasión de mis pecados y miserias te adoro señor porque diste tu vida en la cruz mira señor a este pobre pecador creado y redimido por ti amén